Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república. Sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente sus deberes de indicar. Si así lo hicieras, que Dios nos lo prende. ¡Bien! Vicepresidente de la república, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Néstor Contín Alvar, procede ahora a colocar la banda presidencial sobre el pecho del excelentísimo señor presidente de la república, doctor Joaquín Balaguer. Inmediatamente, señoras y señores, habla al país, el excelentísimo señor presidente de la república, doctor Joaquín Balaguer. Señores miembros del Congreso Nacional, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, señor presidente de Venezuela, Juan Carlos Andrés Pérez, su excelencia reverendísima, señor nuncio de su santidad, excelentísimos señores vicepresidentes de la Argentina, del Brasil, de Costa Rica y de Honduras, señor primer viceministro de Belice, señores miembros de las misiones especiales acreditadas para esta ceremonia, señor ministro de Curaçao, señores miembros de las instituciones internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, etc. Señora primera ministro de Curaçao, ministra presidenta de Curaçao, Señoras y señores, estoy consciente de que el juramento que acabo de prestar ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene solo un sentido político, sino que constituye también un acto eminentemente religioso. He jurado ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, defender la integridad de nuestro territorio contra cualquier agresión extranjera, y respetar y hacer respetar los fueros y las creencias en que se han basado y se basan nuestra sociedad y nuestras instituciones. Como hombre de fe que soy, nacido en el seno de la religión católica que profesa la mayoría de nuestro pueblo, hubiera sentido mi pudor cívico ofendido y me habrías tenido de prestar este juramento si no estuviera firmemente seguro de que el derecho que voy a ejercer es un derecho legítimo. Un derecho que no pertenece a otro dominicano, quizás con virtudes más pleclaras y más relevantes que las que adornan modestamente a quien habla. En 1978, a raíz del certamen democrático en que resultó triunfante el Partido Revolucionario Dominicano, y en momentos en que por todo el país circulaban rumores sobre un supuesto intento de desconocimiento de la voluntad popular por parte de algunos jefes militares, anuncié al país en un discurso que pronuncié desde el Palacio Nacional en la medianoche del 18 de mayo de ese año que jamás ejercería una presidencia que fuera fruto del dolor o que pudiera aparecer ante mis ojos o ante los ojos de la mayoría de mis conciudadanos como una autoridad usurpada. Hoy repito esas palabras porque estoy convencido de que el torneo electoral en que resulté vencedor fue el más óptimo que nuestro país puede ofrecer dentro de un sistema electoral que está todavía lleno de fallas y de imperfecciones. ¡Bien! 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 Pero lo importante para mí como creo que también para la mayoría de mis compatriotas no es que cada cuatro años resulte triunfante un determinado candidato sino que de cada una de esas pruebas resulte fortalecido el régimen democrático bajo el cual hemos vivido desde 1961 y que si no nos ha hecho a todos felices sí nos ha proporcionado a cada uno de nosotros la satisfacción de vivir como un hombre sin cadenas en su propia tierra. Recuerdo este propósito como un episodio significativo en la historia de la democracia norteamericana que en las elecciones celebradas en ese país en 1960 la diferencia entre los dos candidatos fue de apenas de 120.000 votos dentro de un electorado compuesto por más de 69 millones de electores. Hubo una irregularidad esta sí colosal en Texas en Chicago en Alabama en Illinois cuya comprobación hubiera dado probablemente el triunfo al candidato del partido republicano. pero Richard Nixon elevándose a una temperatura cívica digna de los grandes patricios de su país visitó en Palm Beach a su apositor para anunciarle que no impugnaría las elecciones para que el régimen democrático de los Estados Unidos no sufriera desmedro y para que continuara proyectándose sobre el mundo como uno de los más perfectos entre cuanto practica hoy la humanidad civilizada. En nuestro país se registró un episodio similar en las elecciones de 1924 cuando el prócero de la Tercera República el licenciado Francisco José Peinado se opuso a que su partido la coalición patriótica de ciudadanos impugnara por un supuesto fraude las votaciones en la provincia de La Vega gesto patriótico que impidió que se alargara el plazo establecido en el Tratado de Evacuación Hughes Peinado para la desocupación de nuestro territorio con las tropas de la Infantería de Marina Norteamericana. En esta oportunidad señores miembros del Congreso Nacional quien asume hoy la presidencia de la República para un nuevo periodo se ve obligado no hacer promesas para proyectar sobre la Nación grandes expectativas sino más bien a señalar los cambios y las rectificaciones que exige la obra ejecutada durante el periodo que concluye en esta fecha. durante el pasado proceso electoral tanto quien habla como los demás aspirantes a la silla presidencial coincidimos en cuanto a la necesidad que tenía el país de cambiar su economía y su política para enderezarla sobre todo mejorar los niveles de vida de nuestras clases más desamparadas. Se habló en ese debate electoral y se incluyó en las plataformas políticas de todos los partidos de izquierda de centro de derecha las medidas que debían tomarse para disminuir o para eliminar del todo la inflación. Se habló sobre supuestas reformas al sistema tributario nacional sobre ampliación de las facilidades que gozan desde hace tiempo en nuestro territorio las inversiones extranjeras pero se enfatizó sobre todo sobre la conveniencia de incluir el mayor número de nuestras fuerzas políticas y sociales en la planificación y en la dirección de nuestra democracia representativa. Pero de lo que más se habló en los foros políticos y en nuestros centros académicos durante aquel debate fue de una supuesta intencionalización del país. Cuando se habla de institucionalizar al país lo que se quiere sugerir según presumo no es que se instituyan las instituciones bajo las cuales hemos vivido y que datan desde la formación misma de la República en 1844 sino más bien desde que hagan efectivos los principios en que reposan esas instituciones hasta adecuarlos y perfeccionarlos en el ejercicio cotidiano. La falla principal de esa institucionalización necesaria según esos críticos descansa en una supuesta centralización de todos los poderes del Estado en manos del titular del Poder Ejecutivo. La experiencia vivida por el país sin embargo en los últimos cuatro años ha sido la diametralmente opuesta. Quizás no ha habido en la historia de la República un presidente que haya tratado con mayor parcimonia y con mayor respeto a los otros poderes estatales. Las cámaras legislativas lo que ha ocurrido hoy es una prueba actuaron en esos cuatro años con absoluta independencia dentro de la esfera reservada a su soberanía. Es cierto que hubo no pocos legisladores que se hicieron dignos al repudio nacional por sus malas ejecutorias. Pero ese sentimiento de repulsa general solo hayó eco en los periódicos y en otros órganos de comunicación social. la justicia ante cuyo majestad me he inclinado en esta ceremonia juramentándonos al presidente de la Suprema Corte de Justicia fue tratada durante ese periodo con la misma consideración y con el mismo respeto. Es verdad que también en este caso como en el de las cámaras legislativas hubo no pocos miembros de la Judicatura Nacional que no se distinguieron por la diafanidad de su sentencia ni por la pulcritud de sus togas. Pero puedo afirmar categóricamente que nunca llamé a mi despacho a un juez ni a ningún miembro del Ministerio Público para indicarle el camino que debía seguir en el ejercicio de sus funciones que para mi tienen o deben tener sentido e inspiración casi sacerdotales. Dentro de la misma esfera de la administración pública campo en el cual pudo manifestarse con mayor amplitud y con entera legitimidad mi intervención correctiva muy escrupulosamente respetuoso de las autonomías establecidas por las leyes. Nunca objeté por ejemplo la política seguida por el Consejo Estatal del Azúcar del Azúcar o por la que a su vez practicó la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Mi única influencia sobre los incumbentes de esas agencias especializadas fue tal vez la que pudo emanar del ejemplo que les ofrecí con la rentitud de mi conducta presente y pasada. y sobre todo por la fe que conservo intacta todavía sobre el patriotismo de los hombres que asumen ante la historia el grave compromiso de servir a su país y de mantenerse en todo momento leales a su bandera. Hay mucha gente en nuestro país que atribuye a una supuesta debilidad de las autoridades los excesos que a diario se acometen en el ejercicio de las libertades y de los derechos que nuestra democracia garantiza a la ciudadanía. pero la libertad sobre todo en países como el nuestro de bajos niveles educativos tiene un alto precio y ese es el precio que hay que pagar para tener el privilegio de vivir bajo el mejor de los regímenes que han sido inventados hasta ahora por el hombre. no es fácil creo que en esto todos estarán de acuerdo con quien habla trazar competición en países como el nuestro la raya que separa la libertad del libertinaje la buena conducta de la delincuencia la inocencia pura de la maldad absoluta la imagen clásica de la democracia fue la que nos trazó Pericles en su memorable oración fúnebre en honor de las víctimas de la guerra del Peloponeso más de 20 siglos después esa imagen reaparece en el famoso discurso de Yastig en que Abraham Lincoln define el régimen democrático como el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo pese a la claridad y a la autoridad de esas definiciones la forma o el estilo de ejercer la democracia varía según las personalidades según las épocas y según los países el presidente Duesen Hauer por ejemplo considerado por muchos publicistas no solo norteamericanos sino también de otras latitudes como uno de los gobernantes estadounidenses más eficaces en las últimas décadas del presente siglo cifró el arte de la democracia su ciencia de gobernar en dar a todos la impresión de que su autoridad no gravitaba o gravitaba apenas sobre la cosa pública la imagen que de él conservan todavía muchos de sus compatriotas es la de un hombre que dedicaba largas horas al juego de gol mientras dejaba las responsabilidades del gobierno en el campo exterior a su secretario de estado John Foster Dolce y en el interno a su jefe de personal Sermon Adams aunque es difícil que nada de lo que ocurre en la Casa Blanca pase inadvertido el presidente Siguagro logró en ocho años mantener su mano oculta para transmitir la impresión de que la nación más poderosa del mundo era guiada según una frase que se ha hecho célebre por el piloto automático la verdad es sin embargo que el presidente Sinhawer sí ejerció efectivamente el poder y que su genio político sí se proyectó sobre Estados Unidos y sobre el mundo con criterio propio documentos publicados después de su muerte testimonian elocuentemente el tacto exquisito la discreción casi la sutileza con que manejó los hilos diplomáticos para terminar por ejemplo la guerra de Corea para iniciar la apertura hacia China y para impedir en 1956 que dejenaran una verdadera catástrofe el conflicto del canal de Suez lo extraño de todo este caso es que semejantes ideas hayan arraigado con tanto calor y con tanta firmeza en la mente de un hombre que fue un militar de carrera y no un profesor de derecho público como Walter Wilson en la conferencia afroasiática celebrada en Bandung entre el 18 y el 22 de abril de 1955 el presidente de Indonesia Zucarno se describió a sí mismo como el primer demócrata de la historia pero con una concepción de la democracia que difiere fundamentalmente de lo que nos trazaron Pericles y Abraham Lincoln en dos periodos distantes de la civilización humana el líder indonesio en su discurso inaugural se pronunció más o menos en los siguientes términos nosotros las naciones de Asia y de África más de la mitad de la población humana del mundo podemos formalizarnos en lo que se podría llamar una violencia moral de nuestras naciones en favor de la paz después de esta afirmación Zucarno que era un gran hacedor de frases hasta el punto de que uno de sus biógrafos lo califica como una especie de prestigitador verbal pasa a definir los principios que según él constituyen la verdadera democracia esos principios según Zucarno son los siguientes primero el nacionalismo segundo el internacionalismo o el humanitarismo tercero el respeto a la voluntad individual cuarto la prosperidad social y finalmente quinto la creencia en Dios esa fue la teoría en Bandung pero la práctica fue sin embargo distinta veamos el primer principio el nacionalismo se manifestó en Zucarno por lo que él mismo llamó la nueva Indonesia pero una indonesia agresiva que apeló inclusive a las armas para extender sus límites hasta la nueva Guinea holandesa hasta Malasia y hasta la Timor portuguesa el segundo principio el internacionalismo o el humanitarismo se manifestó a su vez en Zucarno según uno de sus biógrafos por la manía que tuvo de colectar para su harén personal hermosuras de ojos exóticos y redondeces voluptuosas de todas las nacionalidades el tercer principio el respeto a la voluntad individual y el cuarto la prosperidad social y el quinto la creencia en Dios hallaron cabida a su vez en la política de Zucarno en la furia implacable con que la nueva Indonesia persiguió a la minoría china en conclusión en Bandún según el discurso de Zucarno el mundo quedó dividido en dos tipos de democracias las democracias de color y las democracias en que el sistema político descansa sobre el respeto a los derechos inherentes de la persona humana para la definición pues de los fundamentos teóricos de la democracia mayor contribución que la de Bandún es quizás la de los periodistas franceses que usaron por primera vez la expresión tercero mundo verdadero punto de partido de las teorías modernas que clasifican a las naciones no según el matiz de la piel o según la rafa sino según su grado de desarrollo cultural económico en esa democracia de Bandún se funda al parecer la campaña abierta contra nuestro país por varias instituciones extranjeras sobre el supuesto de que aquí se maltrata y se discrimina a los trabajadores haitianos sobre todo a los que elaboran los ingenios de azúcar que dependen directamente del Estado nadie ignora nadie en este país ignora que en los últimos años han cruzado clandestinamente nuestras fronteras miles de haitianos que ya ha establecido nuestro país compiten y aún desalojan en todo el territorio nacional a la obra de mano nativa nuestra población ha recibido esa inmigración amistosamente y la ha tratado no sólo con generosidad sino que también ha compartido con ella las amarguras y las tribulaciones del drama político que en los últimos años vive aquella región hermana somos es cierto un país en vía de desarrollo y es verdad que nuestros sistemas de seguridad social los cuales adolecen aún de enormes deficiencias déjanse la debida protección a una buena parte de la fuerza de trabajo que labora en nuestras zonas agrícolas y en industrias nacionales pero esa falta de protección esa indefensión existe no sólo contra el trabajador extranjero sino también contra el trabajador nativo son esos uno de los aspectos peores de nuestro desarrollo de nuestra economía subdesarrollada pero aquí no se discrimina ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social a los haitianos ni a ningún otro ciudadano que visite nuestro país o que trabaje en él en ese aspecto por lo menos en ese aspecto nuestra democracia funciona con niveles no inferiores a lo de ninguna de las naciones más democráticas del mundo sabemos sabemos que Haití es un pueblo hermano que vivimos arrinconados en la misma isla y que hasta cierta medida tenemos destinos e intereses comunes sobre nuestro país señores legisladores gravita una deuda pública sobre manera onerosa más que onerosa irracional y como tal en los términos en que fue ella impagable la experiencia de los últimos años demuestra que nuestro país no está capacitado en la actual etapa de su evolución económica para cumplir con los compromisos que le imponen los contratos de préstamo que ha suscrito y para dar al propio tiempo satisfacción a nuestras necesidades mínimas como nación en vía de desarrollo se impone pues en interés de ambas partes una revisión de esos contratos de préstamo para adecuarlos no sólo a nuestras realidades económicas sino también a las realidades políticas y culturales del mundo en que vivimos en el mundo de hoy ningún país sea cual sea su ubicación o su tamaño puede resignarse a vivir de las obras que ruedan al piso después de cada festín desde la mesa de los poderosos ninguna situación en el mundo de hoy puede perdurar por mucho tiempo si esa situación es contraria al derecho que Dios nos ha concedido a todos de compartir la tierra de acuerdo con una ley que Tito Lindo ha definido como la ley de la necesidad recuérdese que después de la segunda guerra mundial las potencias aliadas ocuparon el RUR base de la economía alemana como protesta porque el gobierno de ese país había dejado de pagar las indemnizaciones que le fueron impuestas por los daños por los sufrimientos que ocasionó la guerra a las naciones que fueron objeto de aquella agresión ignominiosa pero poco tiempo después la razón natural se impuso y la renania fue devuelta a sus dueños legítimos no sólo para hacer posible el renacimiento alemán sino también para que entre agredidos y agresores renaciera la confianza perdida por la acción de Pearl Harbor y por la respuesta dada a ese hecho con el holocausto de Nagasaki y de Hiroshima cito estos episodios como ejemplos históricos relativamente recientes para saludar guardada a las distancias como un acontecimiento también histórico las recientes declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos George Hughes quien ha reconocido implícitamente que la deuda de la República Dominicana y de otras naciones de nuestra misma área no es viable en los términos en que fue concebida y que esa deuda debe ser un consecuencia objeto de una revisión profunda en beneficio no solo de los deudores sino también en beneficio de la credibilidad del crédito internacional y en beneficio de los mismos acreedores después de las declaraciones del presidente Bush ese es por lo menos el sentimiento que esas declaraciones han despertado en la conciencia de todos nuestros pueblos a aquel lado atrás definitivamente atrás la era anterior la del Big Ex-Tig y la del destino manifiesto pero hay más todavía por la oportunidad en que esa declaración ha sido hecha a dos años apenas de distancia de las conmemoraciones del quinto centenario del descubrimiento de América esa declaración constituye históricamente una prueba de que solo han sido necesarios menos de cinco siglos una gota de agua en el océano de las edades para que en este continente dejen existir naciones que solo cuentan para sobrevivir con la gracia de Dios o con la presión moral de una fuerza invisible pero unímava que avanza inesorablemente para extenderse con los nuevos tiempos sobre todos los desposeídos de la tierra tan grande para el saneamiento de la economía nacional como la deuda pública es el déficit del llamado sector público descentralizado la administración que hoy se inicia continuará tomando todas las medidas a su alcance para resolver el déficit de la corporación dominicana de electricidad las dos plantas de turbogás adquiridas recientemente en Houston cuyo costo de 20 millones de dólares ha sido totalmente pagado por el gobierno se incorporarán a nuestro sistema energético en las próximas semanas el contrato con la Hidroquebec para la ejecución del cual mantiene el gobierno un depósito de 20 millones de dólares en el Baikler Banks de New York equivale a la instalación de una nueva planta a Itaba porque gracias a este trabajo se eliminará una gran parte de las pérdidas de energía causadas por el actual deterioro de nuestras redes de Transmedión las plantas las hidroeléctricas de Higüey y Aguacate cuya construcción está ya en su fase final suministrarán gratuitamente a la Corporación Dominicana de Electricidad 125 mil kilowatts en las épocas de lluvia y alrededor de 20 o 25 mil en los meses del año en que baje el caudal del río Nizao y de sus afluentes en cuanto al déficit de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales el plan de la presente administración consiste en agrupar en tres categorías todas las empresas de ese consorcio la primera categoría comprendería las empresas mixtas que deben operar con capital público y con capital privado entre estas podían citarse como ejemplos la fábrica de vidrio de San Cristóbal la compañía Dominicana de Aviación y la compañía anónima tabacalera en la segunda categoría se incluirían todas aquellas empresas que carecen de motivaciones que justifiquen la intervención del Estado en el campo industrial o en el campo comercial como empresario entre estas estarían la fábrica de baterías el Atlas comercial y otras muchas empresas de carácter similar a las ya mencionadas en la tercera categoría por último se agruparían las empresas que deben permanecer dentro del sector público sea por la importancia que tienen para la región en que se encuentran ubicadas o sea por sus proyecciones incuestionablemente sociales entre estas figurarían las minas de sal y yeso de Barahona y la fábrica dominicana de cemento voy a concluir después del asesinato de César hubo en Roma en las afueras de Roma según Monsen una cena con la participación de todos los involucrados en aquella conspiración aterradora pero hubo un ausente bruto uno de los ejes principales de la conjura pero por el hecho mismo de su ausencia su figura cobró mayor presencia para la historia que la de todos los demás comensales ahora que menciono a César quiero añadir que nuestro país no puede decir como decía de sí mismo el conquistador de las Galias que era hijo de Venus pero tampoco puede decir que es hijo de la adversidad como lo pretende José Ramón López y otros pesimistas dominicanos hemos desaparecido muchas veces tragados por las grandes potencias colonizadoras o destruido destruidos no tragados destruidos por las aventuras que hemos labrado con nuestras propias manos pero ahí señoras y señores ahí está nuestro país en pie el país de las vicisitudes más golpeado tal vez que ayer pero más convencido que nunca de que no somos perecederos como no lo han sido nuestros sacrificios y como no lo son y no serán tampoco nuestros sueños inmortales la tarea que nos aguarda en los próximos cuatro años como se ve por cuanto he dicho será ardua y premiosa para llevarla a cabo felizmente sin embargo solo necesitaremos de dos cosas primero de la gracia de Dios y segundo del ayudo a la cooperación de todos los hombres y de todas las mujeres de buena voluntad gracias a la mujer dominicana de la España gracias Duarte fundador de la república y padre de la patria nos señaló el camino a seguir en su memorable discurso de Puerto Plata cito dominicanos ser unidos y ser justos si queréis ser felices gracias ¡Gracias!